Enginak Yurek, quien desempeñó el papel principal en la serie Casts para Disney Plus, también experimentó la experiencia de transformar su historia en un proyecto. El famoso actor, en muchos países del mundo después de la serie, que atrae gran atención, esta vez para Fox Televisión Stepfara está en la agenda con la serie Farah. La primera parte de la serie, que se lanzó el 16 de junio de 2019, duró dos temporadas y 52 episodios permanecieron en la pantalla. Enginak Yurek primero Nesliya Natagul y Tuvabuyukusuz se convirtieron recientemente en socio. Después de la serie de La Niña del Sefir, los fanáticos de Enginak Yurek esperaban ver al famoso actor nuevamente en la serie de televisión. Esta espera termina. La serie de cuentas de redes sociales de Stepfara el miércoles 1 de marzo, el primer episodio recibió las buenas noticias. Los fanáticos de Demet Özdemir y Enginak Yurek que serán socios, comenzaron a celebrar el regreso del famoso jugador de regreso a la pantalla. Los fanáticos de Enginak Yurek, que estaban fuertemente organizados en las redes sociales, revelaron la emoción de la serie Farah con miles de acciones. Puede ver una gran cantidad de acciones en las redes sociales en forma de magnífico actriz Enginak Yurek Returns. No solo los fanáticos turcos del famoso actor, sino también los fanáticos extranjeros participan en este gran ambiente de celebración con los mensajes que comparten en su propio idioma. El jugador interpretará al líder de la mafia llamado Tahir Lekesiz en el nuevo proyecto y tendrá otra experiencia en su carrera. Al afirmar que esperan con ansias la serie, los fanáticos, no puedo esperar a verte en la pantalla, comparte la emoción. Damos noticias de las celebridades que amas por ti y las ofrecemos a nuestros seguidores. No olvides suscribirte a mi canal por más.